¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supuestamente vamos a empezar una historia en Estados Unidos Rockstar Games representa... ¡Suscríbete al canal! 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 We're safe. Now, there ain't nobody following us through a storm like this one. By the time they get here, well, we're going to be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Ms. Grimshaw, I need you to turn this place into a cannon. You may be here for a few days. Now, all of you, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. Go late. All right. We've got some more to do. We ain't running into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what that. Come on. I ain't doing this. You need to watch this. Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Ah. Quinn, I need you to stop. Whoa. Okay. Come on. Let's go. Ain't sure what we're going to find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. It's goddamn weather. Been two days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Guys, the truth is that this game is very good. The snow, the snow, the horses, the horses. Okay. RB for that the horses are running. Clack, 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 clack. Clack. No puedo creer que hayamos perdida. Por ejemplo, tenemos que buscar comida y abrigo para esa gente. Por lo menos con este tipo no te preocupamos que no sigas. Estamos hablando, chicos, de la comida. Que necesitamos comida y salir de la nieve porque estamos hace dos días acá. Y que creo que este Dutch es el único que confía en nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? You over here. Who's here? Get away. Micah. ¿Quién? I think so. Found a little homestand down that way. Okay. Anyone home? Sure. Places, places. Light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. Hmm. How's Davey doing? yo estoy callado disfrutando del paisaje de lo que dicen estoy escuchando puse los subtítulos fuera de cámara para los que quieran leer pueden leer los que son ingleses escuchen porque lo van a saber van a saber lo que dice yo lo estoy leyendo porque no sé si no lo que dice o no soy inglés soy argentino ok, ahora con Mike, ¿viste alguien más? creo que somos los únicos lotes, ahora con ese doctor real tengo, ok ok, tenemos que ir a esa cabaña vamos a ir a esa cabaña vamos a ir a esa cabaña no sé a qué pero bueno la salud aparece en la esquina inferior de la izquierda, ok del mapa vamos a ir a esa cabaña perdón, perdón para que postes para que postes acuérdate por toda la idea ok tengo armas si va Dutch, ok para quien es Dutch este es Dutch, si este es Dutch ok ok perfecto parece que tiene una buena fiesta ustedes dos que no los vean un hombre solitario no te queda mucho más que tres tipos con cara degenerada Arthur vea el coberticio de ganado a la izquierda de un arc escógnete detrás del carro ok ok con RB nos cubrimos chicos ¿puedo saltar esto? si bien si bien acá no bueno perdón pero yo osea no tenemos ni armas disculpa hola hola caray hola amigo que quieres lamento muchisimo el maletado mis amigos yo tengo un saludo pero el camión me pertencio con la tormenta mi hija que estas haciendo? como cae un cadáver me pertencio con la tormenta me pertencio con la tormenta le pego un tiro? creo que te debes ir ahora hermano ahora chico le pego un tiro? por mucho por mucho por favor por favor estoy un tipo de desesperado hey no me crees ven ven aquí me pertencio justo es de mierda a casa papi otra casa salgamos de acá caballero pa otro de la cabeza pa no le saco el sombrero maica ostia me hicieron mierda otra casa ostia me hicieron mierda chicos chicos tengo muy pocas balas i asi a donde me tengo que ir? a ver a ver se va abajo hay mas gente Ok, vamos a Ok, vamos a agarrar todo lo que podamos Ok Frijoles Agarrar Agarrar Yo lo voy a llevar todo Abrir bolsa Ok, tenemos un inventario Bien Esto no Bañera Esto no Acá hay cosas Caras de solana No tiene nada Esta es la fotografía Ok Esta es la fotografía Ahora no quiero Esto no sé Ahora, abinamos a qué Eh Uy, ¿esto? ¿Se puede abrir este cofre? ¿Se puede abrir este cofre? ¿Se puede abrir este cofre? Pepe Vamos a ver cómo Vamos a ver el cofre No quiero que nos desplieguen ¿Puedo...? ¿Cómo va a estar examinando? ¿Qué querés que haga Dutch? ¿Qué querés que haga Dutch? Ok, este es el inventario Ok, me llevo el arma con las dudas Voy a subir al segundo piso Dutch, acá hay más cosas, eh Dutch, acá hay más cosas Un munición de revólver, bien Eh... Acá hay más cosas No Nada Ahí hay otro lado que no sé qué hay ¿Qué querés que haga Dutch? ¿Qué querés que haga Dutch? Sí Ah, ok Querés que coma Sigue buscando, ok ¿Puedo subir ahí arriba? No sé si... ¡No puedo! ¿Qué querés que tengas que usar? ¿Entonces me encuentras aquí? Chico, sale Dutch Después de buscar prohibiciones, ok Chico, voy a intentar buscar más cosas Pero no sé si hay... No hay más nada Es raro que no haya más nada Ah, acá está, por fin Voy a hacer un cofre Agarrar esto ¿Es lo único que tenía? Ok Y... Y... Acá arriba No sé si me olvidé algo No, esto parece como cama, chicos Sí, ahora no puedo ir porque siento que va a haber algo ahí No sé si puedo ir, eh A ver Bueno, creo que ya está, chicos No creo que haya más cosas Vamos Vamos, Dutch Ok, donde vamos? ¿El granero o qué? Voy a llevar Ok Abre el puerto del granero Tengo miedo ¿Por qué me saca? Hostia puta, amigo Hijo de su... Maldito bastardo Vení pa' acá Vení pa' acá Vení pa' acá Pa, pa Vení... Ta Por... Escurridisor ¿Lo mato? Sí, sí Pa... Pa, parp generations Habla ¿Dónde está todo el f Diviscum? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen aquí? Vamos a volar las vías No sé más, lo juro Que te voy No, te voy a asfixiar Por no decir nada, muerto de mierda Por idiota Mi sombrero, acá está Idiota, allá Por sacarme el sombrerito Te maté Tranquilo 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 Vení para acá Pi, 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 pi Pi, 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 pi Dije caballos al póster Ok ¿Me puedo subir? Vamos Bien, parece ser un buen caballo Deberías quedártelo Ok Hártelo ahí, Artur ¿A dónde querés quedarte? ¿Acá? Ahí está ¿Qué carajos? Para, loca Para ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien, miz? Sí, tres días hace. Mi mamá, es mi... ¿Estás segura ahora? No puedes estar aquí. ¿Vas a ir con nosotros? ¿De acuerdo? Miz, está bien. We're bad men We hate them It's okay Get on We'll keep you safe Until you figure out what you want to do What's your name, miss? Miss Adler Sadie Adler Mrs. I He He was my husband I don't know I don't know I don't know Hey, somebody's coming Looks like it's Dutch Hey, everybody Dutch is back How can you get off? Mike has found a homestead But you weren't the first Colm O'Driscoll and his scum Well, guys, I'm going to leave it for you So I hope you liked the video If it's like, give me a big like And until the next time Ciao, ciao I'm going to leave it for you 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 Gracias.